El Ajo se estarán presentando con este concierto de Gospel y Negro Spiritual. Durante esta presentación, donde en el piano y en la dirección se encuentra el maestro Guillermo de Mendía, vamos a escuchar diversas canciones que nos van a recordar esos cantos religiosos de los esclavos afroamericanos del siglo XIX. La directora del coro sinfónico de Naucalpan, Belén Reyes, participa dentro de las voces en esta presentación. La directora del coro sinfónico de Naucalpan, y antes de despedirme los dejo con dos probaditas más de algo que estarán escuchando durante este concierto de Gospel y Negro Spiritual el próximo domingo 7 de abril de 2019 a las 6 de la tarde en el Ágora Naucali, con la agrupación coral Simjaj y la agrupación invitada del coro sinfónico de Naucalpan. No se lo vayan a perder, y les recuerdo, ya lo saben, nuestras vías de contacto, Twitter, Recetario El Ajo, Facebook El Ajo Producciones, página web elajoproducciones.com, nuestro ajófano 5610056156, y por supuesto aquí abajo en la caja de comentarios. No olviden dejar su like, suscribirse, y por supuesto, compartir este programa. Se despide Salvador Gavillo Romero, un gusto, un honor y un placer compartir este espacio con ustedes, mucho amor, buena vibra y bendiciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!